La verdad es la primera vez que vinimos y ¿Hanti te gustó el lugar abandonado? Sí Está buena, ¿no? Y ahora vamos a una casa Ahora vamos a una casa, vamos para allá No lo sé ¡Shh! Estoy filmando Clavadito, ¿eh? ¿Clavadito? Clavadito, con laurel, mirá Un árbol de laurel Bajá por ahí Estos fierros se usaban para los trenes Estos Estos que están acá No, no, por ahí no pases Y acá hay otra rampa, así que Debe haber otra subida Vamos para allá, a ver si se puede No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!